Y porque somos los campesinos de Bambamarca De los hermanos fuentes Se habla de una mujer Que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer Que llora y ríe por un amor Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así Cachuda pero feliz Y llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así Cachuda pero feliz Cachuda, cachuda termina Cachuda, cachuda llamará Cachuda, cachuda termina Cachuda pero feliz Cachuda, cachuda termina Cachuda, cachuda llamará Cachuda, cachuda termina Cachuda pero feliz Cachuda, cachuda termina 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 Se habla de una mujer que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer que llora y ríe por un amor Llora por el engaño que sufre, ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así, cachuda pero feliz Llora por el engaño que sufre, ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda te dirán, cachuda, cachuda llamarán Cachuda, cachuda te dirán, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda te dirán, cachuda, cachuda llamarán Cachuda, cachuda te dirán, cachuda pero feliz Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste Chapecinos para ti